Pero para saber cómo nos vamos a vestir el día de hoy en esta noche buena, mi querida Pamela Longoria, cuéntanos cómo va a estar el clima. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Ana Laura? Público de Telediario, pues por esta jornada hay que ponernos de todo. En estas primeras horas, el ambiente frío, hay que traer bien puesta esa chamarra durante esta jornada. Esperamos, de nuevo cuenta, las temperaturas se estén variando por la tarde, va incrementando el valor. Ahora el ambiente será ligeramente cálido y por la noche vuelve a bajar la temperatura. Mucho ojo con todos estos cambios y sobre todo hay que darle un seguimiento al reporte meteorológico, efectivamente para saber qué ropa utilizar durante esta noche buena. Es un fin de semana muy esperado, muy anhelado, sobre todo por los pequeñitos que se portaron bien todo el año. Mañana llega Santa y el panorama es similar al de este 24 de diciembre. Vamos a prestar atención a las temperaturas, a las condiciones y vamos a prepararnos antes de salir de casa. Insisto, en esta mañana tiempo frío por la tarde, 25 grados. Cierro despejado todo este día con la ausencia de la nubosidad. No tenemos nubosidad, humedad y mucho menos esperamos lluvia. Ya por la noche otra vez baja la temperatura. Lo que se espera son 13 grados. El ambiente será moderadamente frío, entonces hay que abrigarnos de nueva cuenta. El cielo despejado se mantiene. Y mañana cuando llegue Santa, la temperatura mínima 7 grados, máxima de 25. Cielo despejado. Las condiciones ideales para que los pequeñitos puedan estrenar sus juguetes al aire libre. ¿Por qué no? En algún parque, en el jardín, en el patio. Infinidad de cosas que podemos hacer durante el fin de semana. El domingo, el lunes, cielo soleado con 26 a 27 grados como máxima. Para el Estado de México, en Ciudad Atizapantla, Nepantla, Leucalpa, Necatepec, Texcoco, Nese y Chalco. Cielo despejado todo este día. En esta mañana tiempo frío y por la tarde, 23 a 24 grados como temperatura máxima. Más detalles en Puebla, mínima de 8, máxima de 25 grados, cielo despejado. El sábado y el domingo, 25 a 26 grados como máxima. Seguimos con ese cielo despejado durante la noche buena, durante la Navidad para Puebla. El panorama también es estable. Y en Toluca, al menos destacamos las temperaturas mínimas que son sumamente bajas. Ambiente muy, muy frío. Y por la tarde, se va recuperando el valor hasta alcanzar 22. Ambiente fresco y cielo soleado. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Regresamos contigo, Ana Laura, del otro lado del estudio. Bueno, pues como cebollita, ya lo sabe. Primero esté bien abrigado y ya después va avanzando el día. Gracias, querida Pamela. Nos vemos más adelante. Hasta más adelante, Ana Laura. Muy buenos días. Buen día.